En este vídeo te voy a contar cómo dar tus primeros pasos dentro de cómo se construyen aplicaciones en Flutter Flow, una aplicación que te permitirá construir lo que sueñas sin código. ¡Vamos a ello! En este tutorial vamos a replicar una pantalla de la aplicación de Nike Training, que es bastante sencilla pero que nos va a permitir asentar conocimientos acerca de cómo se posicionan los distintos elementos dentro de Flutter Flow y cómo funciona en general. Lo primero es que tendrás que crearte una cuenta, es gratuito, y una vez que lo tengas creado crearás un nuevo proyecto. Lo primero que vamos a hacer es añadir dentro un stack. Los stacks son un elemento que nos permite aplicar elementos. ¿Y por qué hacemos esto? Porque tenemos una imagen de fondo y tenemos elementos encima. Entonces si queremos posicionarlos encima en este eje, no nos quedará otra opción que añadir un stack. A este stack vamos a añadir un elemento de imagen pulsando aquí en este botón, seleccionando imagen, y podremos subirla desde la network, que será añadir un enlace, o subirlo como un asset, que podremos seleccionarlo pulsando aquí en Upload Image. Yo ya tengo una descargada pero puedes irte a un splash y buscar una imagen totalmente gratuita. Tendremos que decirle el tamaño, que por defecto son 100 píxeles por 100 píxeles, en este caso queremos 100% y 100%. Si te fijas, hay un pequeño espacio en la parte de arriba que podremos quitarlo si seleccionamos quitar la Save Area, que te la pone por defecto como área segura para diseñar tu aplicación. Perfecto. Una vez que tenemos hecho esto, vamos a poder crear estos elementos de aquí, de Night Training Club, pero para ello tendremos que utilizar una estructura bastante típica dentro de FlutterFlow, que es añadir primero una columna. Las columnas son la organización, el eje vertical, lo que sería la posición por defecto dentro de la web, y dentro de esta columna vamos a añadir una row, que será como un flexbox. Esto nos va a permitir que ahora podamos posicionar los distintos elementos dentro de esto. Si añadimos distintos elementos, como por ejemplo ahora añadimos distintos containers aquí, vas viendo que se van poniendo en fila. Nosotros queremos que tengamos elementos en dirección vertical, porque tenemos aquí un texto, otro texto y los botones. Entonces, para volver al eje vertical, añadiremos otra columna. Como te digo, esta estructura es bastante típica dentro de FlutterFlow. ¿Qué vamos a hacer? Añadir ahora dentro de esta columna un texto, modificaremos aquí los títulos, seleccionamos título 1 y le pondremos Night Training Club. Copiaremos el texto, tú puedes escribirlo directamente desde cero y lo pondremos en esta parte superior. Cambiaremos el color, porque no queremos que sea este color, seleccionaremos blanco y añadiremos dentro de esto otro elemento de texto, que va a ser todo lo que necesitas para tus objetivos de fitness. Empieza ahora. Así que lo que haremos será poner este texto, cambiar al objetivo de Subtitle 2 y cambiar el color, que es un pelín más clarito. Podemos ponerlo algo de este estilo. Perfecto. Si te fijas, ahora mismo se nos desborda todo un poquito. Entonces podemos ajustar estas opciones desde la propia row con el Alignment, seleccionar si queremos que se expandan o no los distintos elementos. En este caso, la row queremos que se expanda y la columna queremos que no se expanda. Así que seleccionaremos en Alignment que no se expanda. Perfecto. Ahora, dentro de esta columna, seleccionaremos el Cross Axis Alignment, que nos va a permitir seleccionar que esté todo alineado a la izquierda. Y le vamos a dar 20 píxeles a la izquierda, 20 píxeles a la derecha. Lo que estás viendo es que ahora mismo está todo arriba. Entonces nosotros no queremos que pase eso. Lo podemos controlar con el Mine Axis Alignment. Dentro de esto, ahora queremos añadir un sitio para los botones. Entonces tendremos que añadir aquí una nueva row. porque vamos a tener los elementos en horizontal. Y vamos a añadir aquí un nuevo botón. Perfecto. Que vamos a personalizar para que sea el de Únete a nosotros. Así que le vamos a cambiar lo primero el texto, que es desde aquí abajo. Únete a nosotros. Le vamos a decir que tenga un tamaño que evidentemente tiene que ser un poquito más de píxeles. Por ejemplo, 150 o incluso puedes ponerle infinito. Pero eso suele dar errores, así que no te recomiendo explorarlo. El tipo de la letra va a ser un pelín más pequeño. Podemos ponerle Body Text 1, por ejemplo. El color de fondo se lo vamos a dar blanco. Perdón, el color del texto se lo vamos a dar negro y el color de fondo se lo vamos a dar blanco. Por último, le vamos a dar un por de radios de, por ejemplo, 50 píxeles. Y ya tendremos nuestro botón más o menos hecho. Si te fijas, tiene una tipografía un poquito más suave. Entonces le cambiaremos la tipografía para que tenga un peso normal. Copiaremos este botón y lo duplicaremos pegando. Y este botón lo vamos a llamar Iniciar Sesión. Así que cambiaremos el texto. Iniciar Sesión. Le vamos a decir que no tenga color de fondo, que sea transparente. Y que tenga, a su vez, un color de borde de un píxel. Y le vamos a decir que la fuente, en vez de ser negra, que sea blanca. Por último, para que estos elementos estén un poquito más separados, le vamos a decir que estén orientados de esta manera. O incluso podemos hacerla de Space Around. O incluso Space Between, la que más te guste. Por último, solo nos queda separar elementos. Para lo cual, vamos a darle a la columna un margen en el botón de 40 píxeles. A esta fila le vamos a dar un margen en el top de 20 píxeles. Y ya tenemos nuestra primera pantalla casi hecha. Lo último que nos queda es añadir dentro de Slack un pequeño color negro que nos permita que resalte un poquito más el texto. Como recuerdas, el stack te permite apilar elementos. Así que vamos a añadir un container que posicionaremos debajo de la imagen. que será de color negro, que ocupará el 100%. Y el 100%. Y que en vez de ser negro del todo, será un pelín transparente. De esta manera ya tendremos creada nuestra primera parte de la aplicación. Podríamos incluso separar estos elementos alineándose a la izquierda y dándole a este elemento un poquito de margen, como tú veas. Pero ya hemos diseñado nuestra primera aplicación y hemos aprendido lo que es un stack, una columna y una row. Así que nos vemos en próximos vídeos en los que seguiremos profundizando acerca de Flutter Flow. Aquí en NoCodeHackers hacemos tutoriales, contenidos, cursos sobre herramientas NoCode en español. Así que si te ha gustado, dale like, suscríbete y nos vemos en próximos vídeos. ¡Suscríbete y nos vemos en próximos vídeos!